Al menos unas 800 personas entre voluntarios y empleados gubernamentales estarán integrados a partir de la próxima semana a las diferentes actividades de la Feria Isidra, Agas, Carnavalitos y el Gran Carnaval de la Amistad el 20 de mayo del presente mes, coordinación que está a cargo de la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas CONAPREN. Miren, en promedio vamos a tener más de 870 personas, en promedio, esto puede aumentarse. Diseminados, un ejemplo, va en el campo Agá, que es donde se tiene eventos todos los días, siempre va a haber seguridad, combinado con elementos de la policía, elementos de las unidades militares, también elementos para brindar atención prehospitalaria en todo lo que son los carnavalitos y haciendo mayor énfasis o mayor presencia ya en conjunto, que es agotador, el día del carnaval, lo cual brindaremos toda la atención por 24 horas hasta que termine el carnaval, que ande incluso, se solicitó acá, a las personas que anden con los jinetes se les va a hacer prueba de alcoholemia previa y esto es para garantizar que el que ande con un caballo no ande bajo los efectos del alcohol. Se van a hacer pruebas de alcoholemia, desde ya notificamos tanto las salidas y entradas de la ceiba, haciendo mayor énfasis a los conductores de buses. De igual forma, para el desarrollo del Gran Carnaval Internacional se tendrá un aumento de los agentes de socorro como parte de COPECO, Bomberos Cruz Roja, como una medida de prevención. Bueno, van a venir un vehículo de comando del incidente, también vamos a tener ambulancias de parte de COPECO para fortalecer lo que es los días más críticos, donde más se necesiten. Van a venir tres ambulancias, van a venir también por parte de la Cruz Roja dos ambulancias más, así que vamos a tener una respuesta efectiva. Estamos platicando también para que haya un tipo de asistencia en el campo agá, tener una comunicación con ellos. Para esta feria Isidra, la mayor novedad será la aplicación de pruebas de alcoholemia a los jinetes, control de transporte urbano y un aumento de los elementos de la fuerza aérea. Bueno, vamos a integrar un equipo de trabajo con las fuerzas vivas de esta ciudad y en este caso apoyando a lo que es FUSINA para poder complementar el equipo de trabajo para la seguridad. ¿De cuántos elementos hablamos? Bueno, acuérdense de que esto no solamente es seguridad, también está la Cruz Roja, Bomberos, son un equipo de respuesta bastante grande. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén.